Iri, ¿a qué juegan? A los que juegan. Con mis hijas. ¿Con tus hijas? Sí. ¿Cuántas tenés? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro hijas? Sí. ¿Y yo? No, vos sos mi novio. Ah, ¿tu novio soy? Ah, bueno. ¿Novia puedo tomar mate? Sí. Bueno, no, eso no se toca porque la puse acá porque es la cámara de seguridad. No, novia, no, novia. Vos me dijiste que yo era tu novia, ¿no? ¡Mijá! ¡Amor! ¿Amor? No está mal, Iri, ¿eh? Iri, pero vamos a sacarme una foto, vamos a sacarme una foto. Como novios. Hola, novia. ¡Mijá! Novia, ¿cómo te llamás vos? Iri. Ah, ¿y yo? No sé. Ah, ¿y yo soy tu novio? Sí. ¡Ay! Sí. Bueno, ¿pero entonces nos podemos dar besos? No. ¡Ah, boluda! Pero, ¿y...? De mentiras. Ah, ¿novios de mentiras somos? Sí. Ah, ¿y qué vas a hacer de comer, novia? Eh, sí, quiero comer mi esposo y esto. ¿Choclo? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y las hijas están durmiendo? Sí. A ver, ¿tus hijas? Sí. Es que parece un perro, ¿no? ¿No? Sí, 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 hay cosas en los estapos. Ah, qué bueno. Están todas tapaditas. Están todas tapaditas. Qué bueno, novia. Pero, está bien. ¿Y mamá qué? ¿Tú ves que tenés acá? ¿Eh? ¿Qué tenés? Me lo compré. ¿Te compraste el celu, mami? Sí. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Está buenísimo, ¿eh? Y se paga con dos, tres, cuatro. Ah, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto te salió? Cinco centavos. ¿Cinco centavos? No, cinco cincuenta. ¿Cinco cincuenta? Ah, está muy bueno. Bueno, está bien. Están lindas tus plantas, ¿eh? Sí, están muy lindas. Tienes todas plantas. Tienes todas plantas. Qué bueno. Puedes descansar. ¿Eh? El mamá lo está en casa. Bueno. ¿Nos vamos? Chau, Bessy. Sí. La hermana. ¿La hermana? Sí. Ah, qué bueno. Es pobrecita. Cobrecita. Parece un perro, ¿no? No, no es un perro. Ah, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Pero por qué salió así fea? ¿Salió la mamá? No, no salió de hija. ¿Cambió de hija? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, ¿por qué no te sentás en tu sillita a descansar? ¿Querés un mate? Sí. Bueno, novia. Se están confinando, ¿eh? Se están confinando, ¿eh? Tomá. No me digas así. Despacito, ¿no? Bueno, perdoname. Escuchame, mañana. ¿Qué pasó? Está muy caliente. Y bueno, dejémoslos que se enfríen, entonces. No, mate. ¿A vos te gusta esa canción, novia? Sí, tengo sueño. ¿Tenés sueño? Sí. Y bueno, andá dormite allá en el sillón con los almohadones. A descansar, a dormir tu siesta. Bueno, chau, entonces. Dormimos un ratito. Chau, Desi. Au. Chau.